Esta semana se ha comentado muchísimo alrededor de la serie de Luis Miguel en cuanto a si es verdad o mentira todo lo que el cantante está contando. Es San Luis Miguel, ¿verdad?, en la serie. ¿Qué dice Lucía Miranda? Ella que fue esposa del manager de Luis Miguel, Hugo López, que era más que manager su padre. Era la figura paterna de Luis Miguel en ese momento, era la conciencia de Luis Miguel en ese momento. Lo vivió de cerca y nos habla de nombres como Cristian Castro, Lucía Méndez, que hay de cierto en todo lo que se dice en esta bioserie, Lucía Miranda en exclusiva. Lucía Miranda, exviuda de Hugo López, quien fue manager de Luis Miguel, habló de la veracidad que tiene el guión de la segunda temporada de la serie del Sol de México, donde muestra el instinto paternal que tuvo con Michelle Salas, hija que procreó con Estefany Salas. Cuando él tenía 18 años, que lo conocí, yo sé que le habló mucho a Hugo, y Hugo le habló mucho y le dio muchos consejos porque, bueno, se entera que Estefany estaba embarazada y realmente él era un chico, un adolescente, ¿no? Sé que la vio, que hubo un tiempo, la vio varias veces cuando estaba embarazada, después cuando tuvo a Michelle, la vio en algunas oportunidades, eso lo sé, sé que también hubo un lapso muy largo que no la vio a su hija, pero no sé si esa escena fue real, se está mostrando como un padre que a lo mejor, no sé si por la edad o no sé, no sabía manejar la situación. Asegura que el intérprete mexicano siempre tuvo el interés de estar cerca de su primogénita, versión que aparentemente la familia de la madre niega. Sí tenía el interés, pero también tenía 18 años, tenía que preocuparse por sus hermanos, tenía que hacer los shows, grababa, yo creo que no estaba preparado para eso, tiene buenos sentimientos. Justifica que Luis Miguel esté mostrando secretos de su vida como la muerte de su madre. Él la serie no la quería hacer, porque ustedes deben saber que están en México, que se iba a hacer la serie y la iba a hacer, a mí me habló Pedro Torres, se iba a hacer la serie a lo mejor no autorizada, y yo creo que él pensó, bueno, antes de que cuenten mi vida, mejor la voy a contar yo y voy a hablar y voy a contar mi verdad. Desconoce que el Sol de México, consciente haya dicho que Lucía Méndez era el amor de su vida, tal como lo declaró la diva de las telenovelas en este espacio. Se dicen muchas cosas, pero de ahí a la realidad, no sé. Sé porque una vez en su departamento, el de Polanco, me acuerdo muy bien, se vieron y hubo como una especie así de relación, pero ya después no te puedo decir si esa relación siguió. Hubo como algo, pero hasta ahí. Confirmó que Cristian Castro por mucho tiempo buscó ser similar al artista que su esposo en ese entonces representó. Creo que Cristian Castro siempre lo admiró a él como cantante, porque hasta llegó un momento que Cristian Castro se vestía como él, se peinaba como él. La realidad es que la vida de Luis Miguel está llena de mitos. Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Esta última parte es verdad, Cristian Castro sí ha admirado toda su vida a Luis Miguel y lo dice sin ningún tipo de tampoco. Sí, hay varias entrevistas. No es que quiera imitarlo, simplemente son cantantes en formato similar. Cuando son dos grandes baladistas, los dos son o eran o aparentemente parecen estar rubios, cuando Cristian sale también se viste de traje, en aquellos siempre en domingo, entonces también era la forma de presentarse como baladista. ¿No te acuerdas que Cristian Castro era nombrado la elegancia musical? No me acuerdo. Le decían la elegancia musical porque salía de traje. Salía de traje y salía, me acuerdo, con bufandas que regalaba a las fans. Sí, era la elegancia musical. Ahora, un dato importantísimo es que Lucía comparte la vida de Luis Miguel cuando él todavía tenía la dirección de Hugo López. Después ya no. Cuando Luis Miguel pierde la dirección de Hugo es cuando comete muchísimos errores. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Hugo López era su guía. Figura paterna. Exacto, y su verdadera figura paterna. Y por otro lado, pues sí, ahí está la versión de Lucía Miranda, pero también está la versión de Estefani Salas que le dijo mentiroso a Luis Miguel. Totalmente. Yo creo más lo que dice Estefani Salas que lo que dice la biocelita. Se está poniendo bueno el reality de afuera que la serie. Está más divertido. Y el reality nosotros lo hemos creado. No, 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 alimentado con experiencias que vivimos nosotros. Está mejor el reality. Que llevamos trabajando en esto toda la vida. Sí, vamos a hablar de Frida Sofía, que ayer al mediodía comenzó obviamente a estar en boca de todos porque agregó el apellido Moctezuma a sus redes sociales. Esto lleva una doble lectura o una sublectura porque todos sabemos que Enrique Guzmán le había dado su apellido al nacer. Sí. Ella no llevaba el apellido del padre porque así lo decidió Alejandra Guzmán en su momento. Porque además no se casaron. Nunca se casaron. No hubo matrimonio, no hubo una familia como tal. Y ellos sintieron que no iba a haber respuesta por parte de la familia Moctezuma y decidieron registrarla con el apellido Guzmán Pinal. Y en la sublectura que yo personalmente le hago es no quiero saber nada de la familia Guzmán. No, nada. Por eso agrega el apellido. Bueno, ya es Frida Sofía Moctezuma. Moctezuma. Antes nada más era Frida Sofía. La habíamos conocido toda su vida como Frida Sofía. Y ahora que le ponga Moctezuma en esta red social Instagram, donde ella tiene su bastión, donde se siente cómoda haciendo este tipo de confesiones, cambiando su vida, pues ahí está la palabra. ¿Qué diría Freud? No te sé. Lo que dijo Flor. La sublectura. No quiero saber nada más de la familia Pinal. Yo lo que les diría es que el Instagram no es psicólogo. Pero nosotros estamos dando una sublectura y es normal también, como lo hace todo el mundo. Ponen evidencia cosas. Sí, sí, claro, no, no, pero hay que tratarlas, no con publicarlas, ya está, ¿no? Ah, no, no, tienes que ir al registro civil, sí, por supuesto. Les platico. Oigan, Greta Valdés llegó al aeropuerto, pero no quiso hablar del tema de su pareja. Ya saben que se regresó y tenía unas acusaciones muy fuertes. Vamos a ver la nota y lo comentamos. Hola, Greta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, gracias, chico. Oye, ya hay tiempo de no verte, Greta. Ay, pues aquí ando, déjenme caminar, por favor. Cuéntanos un poquito, ¿a dónde te nos vas? Ah, qué chismosos son. Oye, Greta, ¿y cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Tu novio no te noticiste con él? Todo muy bien, todo muy bien, todo muy feliz y contenta, todo muy bien. Muchas gracias. Y nada, les mando besos. Todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Feliz y contenta, déjenme pasar. Bueno, por favor. Greta, perdón que te interrumpamos, Santito, pero dicen que de repente el amor de lejos, pues cuesta. Todo muy bien y felizmente, todo muy bien. Pero para que nos quede claro, a ti no te ha costado el amor a distancia, Greta. Todo muy bien, muchas gracias, todo muy bien. Y se lo preguntamos porque en la entrevista con Jordi lo dijiste abiertamente, sé que con él hay una amistad, pero nosotros también te queremos mucho y le hemos dado seguimiento a tu carrera artística. Les mando muchos besos, cuídense mucho. Pues muy comunicachiva mi Greta Valdés.